Fernando González Molina vuelve a contar con Mario Casas. Palmeras en la nieve es el esperado nuevo proyecto del director junto al guionista Sergio Sánchez en su primera colaboración como tándem creativo. Mario Casas se une en el papel protagonista. La película está basada en la exitosa novela homónima de Luz Gavás, leída ya por más de 500.000 personas desde su publicación en 2012. Así director y actor principal vuelven a trabajar juntos después del éxito que supusieron sus anteriores películas. Tres metros sobre el cielo basada en la novela homónima publicada por el italiano Federico Mocha que se estrenó el 3 de diciembre de 2010 y se convirtió en una de las películas más taquilleras del año en España y su secuela Tengo ganas de ti. No obstante, mientras tanto, Mario Casas continúa repleto de proyectos. El actor está unos días del estreno de Las brujas de Zugarramurdi, película de Alex de la Iglesia en la que comparte reparto con Hugo Silva, Carmen Maura y Pepón Nieto, entre otros.